Este hecho no obedece a un litigio, esta acción no se trata de un pleito por posesión de predio, es la invasión a una propiedad privada por parte de la empresa que se encarga de la construcción de lo que será el nuevo Puente Tarata. Señores, buenas tardes, mire, ha llegado a entrar la empresa vuelta al Papayala, aquí como es. He puesto un cercado como está en problemas y lo ha reventado, ha entrado sin permiso. Incluso ha estado llevando un poco de la plantación de papaya y ha malogrado todas las tuberías. Mire, ve, como está barro todo. Yo he intentado, como se dice, regar la planta para arriba donde es mi propiedad y mire como ha vaciado la tubería. Ojalá se acerquen, hablen, conversen porque a nosotros nos está perjudicando esto. Todo para arriba está barro, ve. Sí o sí quiere entrar a la empresa, a la fuerza, a la mala, porque nos habían dicho que van a arreglar y no, nada aún. Ojalá se asienten y conversen. Porque para la parte de arriba ha entrado a la máquina, así como se dice, a la fuerza, a la mala, quieren llegar a la carretera para arriba, pero no, así no es. Este tractor que vemos destruyó gran parte de un sembrío de papayas, listas para cosechar. El vehículo pesado es o sería de propiedad del consorcio constructor luso-peruano, responsable de la construcción del mencionado puente Tarata. El vehículo pesado es el vehículo de la carretera para la carretera para la carretera para la carretera. El vehículo pesado es el vehículo de la carretera para la carretera para la carretera para la carretera. Sábado 27 de julio, cuando el personal del consorcio constructor luso-peruano invadió sin motivo aparente esta propiedad, que según contrato de alquiler de terreno agrícola le pertenece a su arrendatario, al señor Héctor Cóndor Villalobos. Contrato firmado por la real propietaria, la persona de Miria del Águila Viena, y reconfirmada por su hija, que como testigo del contrato da fe del documento con este otro, firmado en un juez de paz, debido a que en la zona no existe un notario. El consorcio constructor luso-peruano parece que desconoció o desconoce estos documentos que dan legalidad al denunciante, a quien afectaron también al destruir un amplio sistema de redes de goteos para estas plantaciones. Esto correspondía a material del sistema de goteo, que se utiliza acá en el sembrío de papaya. Así como está, a ver. Sí, o sea, estos están instalados, acá hay más rastros, estos han estado instalados de esta forma, ¿no? De esta forma, mira. De esta forma han estado instaladas, toditas estas, ¿qué son? ¿Tuberías, mangueras? Son mangueras a goteo. Mangueras a goteo. Bien, así han estado instalados, todo en este sembrío, y ahorita vamos a ir a ver lo que corresponde al daño. Metros más adelante está lo peor. Miles de árboles de papaya habían sido arrancadas por el tractor, dejando este desolador panorama. Estamos sin agua, sin nada, cortamos el riego todo. Mire, las imágenes hablan por sí solas. Este es el daño que ha hecho la empresa que se encarga de la construcción de lo que va a ser el futuro puente. En este sembrío, en este sembrío, de un terreno particular. Esto no le corresponde al estado. En el momento no se está bien. Ya. Es un gusto, somos arrendatarios del terreno, ¿no? Ya, ajá. Tenemos un año más de... Para su fecha, ¿no? Todo esto han afectado. Todo eso, sí. Y hay personal ahí, mire. Sí, están llegando. Parece que van a arreglar estos puentes por ahí. Yeah. Mira. Porque hay una cámara que destruiría. Ajá. Como está perjudicado, no puedo regar para el fondo, pero van a estar a la zona de la tubería. Para poder ir trabajando. El terreno está ubicado en el sector Puerto Cangrejo, justo en la ruta al amplio Valle de Pajarillo. Y según versiones del arrendatario, la empresa habría ingresado de manera prepotente, sin dar aviso, destruyendo cerca de 15 mil plantas de papayas listas para ser cosechadas, afectando el sistema de goteo para más de 6 hectáreas de plantaciones de papaya. ¿Y esa carretera al fondo ya existía? No, es que están viniendo del fondo hacia acá, haciendo el... Todo esto era papaya. Papaya. Todo, todo. Todo, todo hasta ahí. Sí, desde allá, del que vienen los puentes, para acá hacer la plantación. Todo es de cara a papaya, sombrero de papaya. Te he visto los tumbados, te he visto los árboles. Y parte, ahí están los costados, puedes notar que están tumbados. ¿Ya han socializado con ustedes? ¿El propietario les ha comunicado de que van a haber intervención de la empresa? Nada. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Es más, este otro documento elaborado por un ingeniero perito, da cuenta de la existencia de un total de 12 mil plantas afectadas, de 13 meses de sembrado y 6 meses de producción. Dice el peritaje, que el valor de la evaluación de daños por perjuicios asciende a la suma de 702 mil 240 soles, que el consorcio constructor luso peruano tendría que pagar por ingresar y afectar esta propiedad. No, recién tengo, tengo este, 4 meses de cosecha, que recién estoy empezando a cosechar la producción, ¿no? Y todavía me queda un año entero más, posiblemente recién 11 meses. A ver. Tengo para conseguir cosechar mi producción, porque es primera cosecha recién terminando, y viene la segunda, viene la tercera. ¿Tienes un contrato que te avala? Sí, un contrato de la señora que hemos hecho con la señora Miriam. Perfecto. Sí. Ahora, cuando esto sucede, esto sucede, tú te enteras, previo a esto, la señora Miriam, la dueña registral de esta propiedad, y la empresa, ¿te han comunicado, han dicho vamos a intervenir, vamos a ingresar, esto se va a hacer? No, por el momento no me han avisado nadie, nada. Aquí me han avisado lo que es mi personal, que no trabaja más arriba, se han dado cuenta ya a distiempo, por eso ya se han dado cuenta que la dueña de la máquina, como está en la parte alta, y me llaman, me dicen que han ingresado, y dicen, no sé si habrá se autorizado o no mi personal que trabaja, ¿no? Y nos ha avanzado con la sorpresa, porque me dicen que tratar de ir a la policía, de tomar denuncias, que cómo van a entrar así sin otra acción de nadie. Y yo han sido con sorpresa y le hemos parado, pues ya le hemos dicho que se vayan, porque no tenemos que acudir, que no entren, y yo soy el posicionario legítimo por el momento, por los contratos que tengo del terreno, porque yo todavía soy un, he pagado yo a la señora, al contado, todos los 24 meses que hemos quedado por papel. Te han destruido, no solamente ya papayas en producción, sino sistemas de riego, sí, es el sistema de goteo, tecnificado es el terreno, ¿no? Un pagado, un ingeniero, todo está instalado, una instalación desde aquí por arriba, son seis hectáreas que me han perjudicado. Aparentemente la empresa, Consorcio Constructor Luso Peruano, habría reconocido el error, porque no solo habrían desistido en su intención, sino que designaron personal para que repararan la tubería del agua de bombeo, que sirve para el sistema de bombeo por goteo de estos sembríos. ¿El perito que ha realizado el trabajo acá señala esta propiedad que le pertenece al Estado? No, no, por un momento el perito, que según el perito me dicen que no, no pertenece al Estado. Y los ingenieros que dicen que le pertenece al Estado, que esto, que lo otro, y así, detienen que van a entrar así o sí, porque es del Estado. ¿Te han amenazado en algún momento? Sí, me han dicho que van a entrar a la machada con policías que van a entrar. Por eso yo estoy tratando de comunicarme con mi abogado, dando como la prensa que he vendido. Claro, o sea, ¿eso es lo que te anima a hacer público esto? Sí, es lo que me dice el público. ¿Tú sientes que esto es un abuso, tal vez? Claro, es un abuso, ¿no? Porque mi plantación todavía tengo, si no es contra mi voluntad, si no tengo ni un contrato de nada, que me van a avisar a hacer este desmonte de mi plantación. ¿Ya esto, ya nadie te devuelve? Ya no, ya esta vez está perdido. La empresa habría decidido ingresar a esta propiedad basándose en una normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde marca línea para la nueva vía del puente. Sin embargo, el peritaje dice todo lo contrario. Se sabe que esta vía quería ser usada por el consorcio para cortar camino de sus máquinas que traen material que se usa para lo que va a ser las bases del puente. Señores, buenas tardes. César Gonzaga, le saludo al periodista del programa Enfoques de la ciudad de Tarapoto. ¿Podrías decirme, si es que tienen la autorización, quién ha sido el ingeniero responsable de autorizar el ingreso en maquinaria a esta propiedad privada? ¿Por qué hoy reparan esta tubería? ¿Alguna palabra, alguna declaración? Bien, se entiende, se entiende. Son personal de la empresa que repara hoy toda esta red. Sí. Esto es todo el daño que han ocasionado, que se ha ocasionado en esta zona, en esta plantación, y las cuales son visibles. Aparentemente tratando de corregir tremendo error, hoy personal de la empresa responsable de la construcción del puente Tarata, corrige este error. ¿No se trata de entropecer un proyecto, si no se trata de hacer las cosas bien? Sí, pues no, por nosotros nos conviene, por el puente que se haga, porque no se hace bien para todos, pero no de esa manera, digamos, que nos voten, como por encima de nosotros, y si como tuviéramos, nos no valiera nada la ley. Claro, nosotros tenemos los papeles, estamos defendiendo la cuerda ley. El derecho de uno termina cuando empieza el otro. Claro, nosotros tenemos un contrato, pero no con los cuatro meses, como le digo, falta como once meses, para que culmine el contrato, y once meses tengo que cosechar todo mi plantación, ¿no? Para ese sembrado, pues invertimos. Es tu inversión. Es tu inversión, que entregamos fruta a la costa. También están haciendo daño a un inversionista, que le da empleo también a mucho personal, ¿no? Así como le ve personal, tengo personales que trabajan cosechando, tengo personales que trabajan en el cultivo, en el riego, personales que trabajan funigando el fruto. Todo eso es un trámite de que se mueve bastante trabajo, genera bastante trabajo acá al personal de donde corresponde, y eso acá hay diferentes pueblos, ¿no? Que trabajan con socha y diferentes personales también. Este hecho, a todas luces, ha generado tremendo daño y pérdidas económicas a estos jóvenes agricultores, quienes hoy solo piden se les resarsa el daño, generado adrede, y la empresa se haga responsable de las afectaciones. Le estaban echando la culpa a los de la, o sea, a los propietarios del terreno. Yeah. Y ellos pensaron que iban a llegar a un buen acuerdo, y resultaron molestándose, ¿no? Sí, los dueños del terreno, la empresa, la empresa, a mí no es un acuerdo, me ha dicho de nada, hace rato se han venido, ¿no? La empresa le dijo que el propietario del terreno tiene que arreglarles, y ellos dijeron que no, es que están locos, que no. O sea, la empresa le está responsabilizando al dueño del terreno, para que el dueño del terreno les pague a ustedes. A unos hijos del dueño del terreno, la señora. Y el dueño del terreno dijeron que no, que están locos con la empresa. O sea, si viene a llegar un desacuerdo, entonces, no quedamos en nada. Lo que pasa es que dijeron que van a mandar unos papeles, que vengan, que vengan, creo que de nuevo, a hacer un, ¿cómo se llama? a cotizar de nuevo, algo como, de nuevo, toda esta plantación, todo lo que va a ser dañado, lo que está dañado, y lo que va a ser dañado. Para que recién, o sea, recién, o sea, ellos vienen, hacen la afectación, y recién, y recién quieren regularizar. Eso entiendo. Miren, miren lo que han hecho, miren cómo están reparando. Yo le, por ejemplo, tengo una tubería, me lo han contado, ¿no? Que riega toda la gabate, todo lo que es el sistema de riego, y yo le han reventado el tubo, madre, y yo no puedo prender mis motores, ni para abajo, ni para arriba, ¿por qué? Porque todo, miren cómo se ha inundado, todo el agua cae ahí, ¿qué han hecho ellos? No están medio preocupados, ¿qué quedan a cero? Han quedado que lo van a acomodar al tubo.